primero para establecer la conexión pues nosotros hacemos el import esta es una librería que nosotros debemos incluir vamos a conseguir la librería de maría debe que esta es una librería igual que como se manejaba la de mysql nosotros descargamos un driver que se llama bueno el driver tradicional que nosotros usábamos era el j conector pero como vamos a usar maría debe pues hay que bajar ese driver no entonces hacemos el import debemos hacer la carga ok la carga con el class for name porque porque él en el class for name nosotros vamos a especificar exactamente la clase del driver que necesitamos si no hacemos esto bueno nos puede generar errores entonces tenemos que especificar el driver este no es el driver nosotros vamos a usar el de maría debe específicamente después de que ya tenemos la clase del driver cargada se establece una conexión la conexión pues precisamente nos permite especificar un como un protocolo de conexión en este protocolo de conexión yo debo decir exactamente es el jdbc maría debe el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar un usuario y un password a todo esto se le conoce como la url de la conexión o así se se nombra no normalmente entonces una vez que ya logramos establecer una conexión pues ya podemos ejecutar enunciados o statements no y estos statements pues básicamente es para el envío de instrucciones sql hacia la base de datos ok bueno aquí viene un ejemplo de una ejecución de una creación de una tabla vean toda esta cadena create table late etcétera todo esto es una un tipo de ejecución de una actualización siempre que creamos una tabla o que insertamos valores en una tabla pues estos van a ser instrucciones de actualización por eso le ponemos execute update también en esta otra tenemos una inserción si ven aquí esto es insertar valores dentro de una tabla entonces hacemos un execute update ok cuando nosotros trabajamos con las consultas y las consultas nos devuelven un result set básicamente el result set es como todo el conjunto de registros que están en la tabla que satisfacen la consulta si nosotros hacemos un select all from algún nombre de una tabla pues va a traer todo no pero podemos escoger que queremos algunos atributos en particular o columnas entonces nos va a devolver el result set como una colección de registros en dentro de los cuales nosotros vamos a tener la información que hayamos solicitado ok y también el result set tiene unos métodos que nos van a permitir movernos entre todo el conjunto de resultados devuelto este next cuando ustedes ejecutan el método next hagan de cuenta que primero ponen como un apuntador al primer registro en la siguiente vez al siguiente registro y así sucesivamente y normalmente nosotros vamos a iterar sobre esta colección del result set mientras que haya resultados ok entonces con este next pues se va moviendo y con este la evaluación de que haya resultados pues podemos seguir iterando ok bueno entonces aquí vean en este ejemplo nosotros tenemos este query que es para hacer una consulta de alguna tabla estás esta consulta es de todos los campos que van en esa tabla o de todos los atributos de esa tabla y con el execute query se lanza la ejecución de esta instrucción este ciclo cual completito lo que va a hacer es recorrer todo el result set recuerden que el result set pues es toda una colección que la podemos hasta visualizar como si fuera una tabla y en este pues van a estar todos los datos con todos los campos de lo que nosotros obtuvimos entonces este rs es el objeto que tiene la ubicación de todo este resultado entonces cuando se dice mientras que rs next es decir mientras que hay algo en el primer caso en la primera iteración de rs next pues apunta al primer registro ok entonces en el primer registro se leen los valores que tienen en el registro estos atributos no en uno siguiente este rs viene para casa el apuntador que está recorriendo el result set y lee los siguientes y así va sucesivamente mientras haya alguno al final deben de tener mucha claridad de que el apuntador se fue a un nulo porque pues porque finalizó el recorrido de toda la de todo el conjunto de resultados ok bien finalmente pues se cierra la conexión es decir se cierra el statement y se cierra la conexión bien como les comentaba entonces les voy a pedir que instalen en sus máquinas este maría debe no les va a tomar demasiados recursos de su máquina de hecho yo nunca uso e interfaces gráficas para interactuar con los manejadores de bases de datos para lo que vamos a hacer realmente es un ejercicio muy sencillo lo podemos muy bien hacer desde la línea de comandos y lo que vamos a hacer una vez que tengamos instalado maría debe aquí viene la liga donde lo pueden descargar y una vez que ustedes instalan el servidor también deben de descargar el driver no se les olvide es muy importante después de que descarguen el servidor y lo instalen que es muy sencillo también este descarguen el driver ok vamos a hacer entonces este ejercicio la idea es de que nosotros generemos una tabla de alumnos esta tabla de alumnos bueno yo no le puse agenda yo le puse académico pero la cuestión importante es vamos a crear una base de datos dentro de esa base de datos vamos a crear esta tabla ok y los los campos que le vamos a definir a esta tabla pues son matrícula nombre edad de tipo entero y género todos los otros son de tipo string o de tipo cadena ok bien para crear esta tabla pues esta es la instrucción que debemos de ejecutar si en maría debe ahorita les voy a mostrar esto ustedes deben de crear una base de datos primero y luego van a crear una tabla y esta tabla este pues va a tener estos atributos es importante que especificen que la matrícula es el primariquí de esta tabla ok bueno una vez que hayamos hecho eso vamos a realizar un programa con el cual vamos a probar pues que sí que sí funcionan o que si tenemos una conexión posible con esta base cita de datos que estamos creando desde java y vean aquí en el driver manager nosotros vamos a poner la url que bueno vamos a hacerle algún cambio por el nombre de la base de datos pero aquí va lo que es el jdb se maría debe y luego pues el localhost es porque es la máquina local en donde ustedes están levantando este servidor ok lo normal es que al inicio pues no va a tener nada verdad su su tabla le insertaremos algunos registros para que cuando probemos este programa pues veamos que sí funciona aquí pongo mi cliente pongo el password con el que yo registré el maría debe desde que lo instale entonces bueno voy a volver a hacer esto y listo yo espero que si se vea bueno primero que nada voy a a mostrar las bases de datos que existen yo ya tengo varias bases de datos aquí creadas con show databases ok la base de datos que yo ya tengo y en la que se encuentra esta información es la de académico sin embargo bueno voy a voy a crear otra también tengo una de agenda tengo varias no pero voy a crear otra para mostrarles cómo se hace una base de datos entonces voy a poner el create database y esta base de datos pues le voy a llamar prueba punto y coma ok y con eso yo ya hice una nueva base de datos con las flechitas hacia arriba puedo ver de nuevo todas las bases de datos que hay y ahí aparece prueba para que yo me meta a la base de datos y pueda crear una tabla le pongo use prueba y aquí esté bueno pues no hay nada no ya estoy aquí dice database change quiere decir que ya estoy en esa base de datos y así como me lo muestra el pronto bueno entonces la parte importante aquí es que nosotros tenemos que crear una tabla aquí la tengo y voy a hacer esto un poquito más chiquito para que ustedes alcancen a ver cómo hago exactamente las instrucciones que vienen aquí le voy a poner create table alumnos abro el paréntesis tal cual y luego pongo matrícula char le voy a poner de 10 y hace que aquí van menos pero yo le pongo de 10 no no significa que este campo no va a aceptar nulos o sea que no puede quedar vacío luego pongo el nombre marchar pues le voy a poner 200 porque pues puede ser un nombre muy largo edad la edad la voy a hacer de tipo interés el género lo voy a hacer de marchar de tamaño 20 y finalmente voy a poner que mi primar y pin es el campo matrícula y ahí está ok esta es la sintaxis es una sintaxis difícil pero bueno ahí tenemos entonces la tabla para ver la tabla le pongo show tables y ya aparece no entonces si quiero ver lo que tiene le pongo de que es que es que alumnos y ahí está la estructura de la tabla bien voy a insertar algunos registros entonces aquí para insertar algunos le voy a poner el insert en tu alumnos a me faltó valores y como son de tipo string o cadena pues es la matrícula bueno voy a poner aquí unas matrículas este ficticias el nombre de un alumno el nombre la edad voy a ponerle 22 años y el género masculino y entonces este es la inserción de un registro ok voy a insertar otro que voy a poner otra matrícula este con otro nombre y este va a ser de tipo de género femenino 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 ahí está entonces ahí está ok para ver todos le pongo select all from alumnos y ahí están los dos que tengo es matrícula nombre edad y género ok bien entonces desde A través del entorno voy a hacer una aplicación web nueva. A través de esta aplicación web voy a hacer primero una prueba y luego ya voy a hacer el servicio tipo REST para poder consultar los datos de esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es hacer una forma de consulta para esta tabla. Entonces, bueno, le voy a poner aquí este servicio REST alumnos. Ahí está. Bueno, este nada más creo la aplicación web y dentro de esta aplicación web lo que sí voy a hacer es servicios REST alumnos. Aquí está. Voy a crear una clase con un método main. Esta va a ser una clase para hacer una prueba. Aquí le voy a poner prueba conexión. Ok. En un paquete y finish. Y bien, esta prueba conexión pues básicamente va a ser este código que tenemos aquí. Voy a establecer una conexión y vamos a ver todo lo que se necesita. Todo lo que necesito para realizar esta conexión. Primero voy a poner un método main. Voy a poner aquí los parámetros que lleva. Y dentro de este método main tengo que manejar un try porque para establecer una conexión es necesario, este no es, es necesario manejar una conexión. El try y el catch. No sé, como que yo me ando trayendo otra cosa que no es y no, a ver. ¿Verdad? ¿No? Como que quién sabe qué trae. De todos modos lo bueno es que aquí lo tengo. Así es de que me voy a traer esta que tengo aquí una prueba conexión. Aquí va. Aquí va. Bueno, ahorita le quito lo que no va y luego le pongo lo que sí va. Ahí va. Ahora sí. Bueno, aquí voy a quitar algunas cosas que no van. Estas luego aparecerán. Primero que nada, bueno, este ya tenía el try. Este tiene que ir en un try y catch. ¿Por qué? Pues como voy a establecer una conexión hacia un manejador de bases de datos, pues esta debe de quedar protegida, ¿no? Contra posibles errores. Entonces, lo primero que vean, nosotros tenemos que hacer una conexión. Para hacer la conexión necesito varias cosas. La primera, el driver. Esto que les comento que requieren descargar ustedes el driver es importante. Entonces, voy a poner el driver. Este no es aquí. Es aquí. En servicio REST alumnos. Para poner el driver, obviamente yo ya lo descargué. Tengo un YAR con el driver específico para este manejador de bases de datos, que es el de MaríaDB. Entonces, me voy con Properties a las librerías. Y en las librerías voy a añadir un YAR folder. Y este, bueno, pues yo ya lo tenía por ahí. Es este que se llama MaríaDB Java Client 2.7.0. Entonces, este es el primero que necesito cargar. Pero eso no es todo. Yo aquí, para esta carga de esta clase, tengo que lanzar una excepción. Entonces, bueno, pues le voy a poner que sí que haga el throws en caso de que no encuentre la clase para el driver de este manejador. ¿Ok? Luego, con el connection que tenemos aquí, se va a establecer una conexión. Y vean, la URL que se requiere para conectarse a MaríaDB es esta. En la última parte, aquí, es donde va el nombre de la base de datos. Como yo ya le cambié, mi base de datos ahora se llama Prueba, pues le voy a poner así. Prueba. Ahora, hay otros dos datos muy importantes, que son el usuario y el password. Para que yo haga un usuario especial para esta base de datos, para estas tablas, es mejor que lo cree. Lo voy a crear con esta instrucción de grant all on. El nombre de la base de datos es prueba. Punto asterisco significa todas las tablas de esta base de datos. Ahorita nada más tiene una, pero bueno, si después ponemos más, entonces este mismo usuario me va a seguir sirviendo. ¿Ok? Entonces, este grant all significa otorgarle todos los permisos sobre la base de datos. Prueba todas las tablas a... Y aquí voy a hacer un usuario, ¿no? Este usuario le voy a poner... Pedro. 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 Arroba. Local. Host. Este Pedro está en esa IP. ¿Ok? Eso es lo que significa. Identifier. Identificado por... Este es el password. ¿Ok? Aquí uno pone el password. Al tiempo de que le damos permiso, creamos un usuario y le damos un password. El usuario se llama Pedro y el password, pues es Pedro. ¿Ok? Entonces, para que yo tenga permiso desde este programa para conectarme a esa base de datos, tengo que poner las creenciales que son el usuario y el password. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo ya tengo aquí, pues, como que lo necesario para establecer la conexión. Luego, aquí, el connection con... Y el driver manager get connection, lo que hace es eso. Intenta la conexión. Si la conexión se logra, entonces entra aquí y va a decir que se ha conectado a la base de datos. Luego, voy a ejecutar una instrucción que para ello necesito crear un statement. Este statement va a ejecutar, pues, un query. Es este, de select all from alumnos. Aquí nada más verificamos, se llama alumnos también. Select all from alumnos. Y luego, con este, mientras que rsnext, pues me va a leer la matrícula y la va a asignar a esta variable matrícula. Me lee el nombre y lo asigna al nombre. Me lee la edad y así sucesivamente. Y en esta parte, pues, lo único que va a hacer es imprimir. ¿Ok? Aquí solamente imprime. Este logger que viene aquí abajo debe de hacer referencia a esta clase, que es la de prueba conexión. ¿Ok? Prueba conexión. ¿Por qué? Pues, porque así se llama esta clase desde la que voy a ejecutar esto. Ahora nada más voy a revisar qué es lo que le sobra. Lo que le sobra una llavecita. Ahí está. Ok. Entonces, aquí tenemos este programa, que lo único que va a hacer es conectarse a la base de datos para probar que sí funciona. Y me va a desplegar el contenido, pues, que nada más tiene dos registros. ¿Ok? Lo vamos a probar primero para ver que esto funcione. Ahí está, ¿no? Esos son los dos registros que tenemos de alumnos. ¿Ok? Bueno, una vez entonces que ya hemos probado que sí lo tenemos, pues, vamos a hacer entonces un servicio para un recurso de alumnos. Este servicio, por ahora, lo único que vamos a hacer es que se conecte a la base de datos y que me despliegue el contenido, lo que tiene esta base de datos. Entonces, para ello, en esta misma aplicación, que es donde vamos a levantar el servicio, voy a crear una clase que representa a la estructura de la base de datos. O sea, esto sí está, sí está la posibilidad, la opción. Sin embargo, todo lo que genera alrededor es bastante más, pues, excesivo, ¿no? Vamos a decir que genera clases, genera unas clases basadas en unos facetes. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio de la manera más sencilla, que es hacer una entidad para representar al alumno. Y con esa entidad y nuestras clases de consulta a la base de datos lo resolvemos como, pues, de una manera muy, muy sencilla. Entonces, bueno, voy a crear entonces aquí un servicio, pero no es un cliente. Este va a ser un servicio a partir de patrones con un recurso, ¿ok? Y en este del recurso, vean, bueno, pues, el proyecto es este, el paquete a donde lo voy a asociar. Aquí el path se lo voy a cambiar. Le voy a poner que sea alumno, porque a mí me interesa que se genere un alumno resource. Es decir, la clase a partir de la cual yo voy a definir los métodos get, post, put y delete para trabajar con este recurso, ¿ok? Y en esta parte voy a cambiarlo a texto en HTML para comenzar a hacer este servicio y que sea una forma sencilla. Entonces, ya aparece aquí de inmediato, pues, este es el application config, que es para que nosotros pongamos los recursos, y el alumno resource. Antes de continuar con este alumno resource, voy a crear entonces la clase de referencia, ¿sí? Esta clase le voy a llamar alumno, tal cual, alumno, que este va a ser el tipo de objeto con el que voy a hacer consultas, voy a escribir nuevos registros o voy a leerlos, ¿ok? Entonces, pongo el alumno en este paquete y me fijo muy bien cómo está la estructura de mi tabla, ¿ok? Mi tabla tiene, pues, los siguientes atributos que vamos a generar aquí. Entonces, primero va la matrícula, hago un atributo privado de tipo string, porque, aunque aquí es barchar, bueno, barchar es equivalente a una cadena. Entonces, le ponemos string a matrícula. ¿Ok? También voy a poner el string para el nombre del alumno. Pongo un entero para la edad y pongo un string. Para el género. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son exactamente los mismos atributos que va a manejar mi tabla. Son los mismos que voy a poner en mi clase para manejar el recurso de alumnos. Y aquí, pues, voy a poner un método constructor con el insert code. Hago un método constructor. Aquí está usando todos los campos. Y hago los getters y setters para todos los campos también. Y por último, ya que tengo el método constructor, getters y setters, entonces voy a agregar un método toString que me va a permitir estar haciendo verificaciones de lo que estoy creando. ¿Ok? Entonces, ahí va. Este es el método y lo que lleva. Aquí nada más le voy a agregar un salto, un pequeño salto de renglón para que me salgan más... De mejor forma, ¿no? Desplegados mis datos. Entonces, bien. Ya tengo mi clase alumno y ya tengo la de resource. Esta de config, bueno, pues, la vamos a dejar en paz. Ahorita no la vamos a estar utilizando. Bueno, hay otra clase que necesitamos que voy a agregar. Esta es una clase que me va a permitir realizar operaciones con la base de datos. De tal manera que, por ejemplo, cuando sea la primera vez o se solicite la lectura de la lista de todos los alumnos con el get, ¿sí? Pues, yo genere una... Haga una consulta a la base de datos y genere y cargue esa lista, ¿ok? Entonces, para eso vamos a utilizar aquí un mapa. Recuerden que he estado usando mucho este tipo de estructura, desde los recursos que vamos a manejar, una estructura a través de la cual yo asigno los recursos que se van creando en ese mapa, ¿ok? Entonces, voy a hacer un mapa. El mapa... Déjenme lo copio de aquí. No sé si lo puse... No me acuerdo si aquí. Un segundito. Sí, aquí está. Este es el mapa. Este mapa es como... Nosotros lo vamos a manejar acá también. Es este. Bueno, aquí hay que ir incluyendo todas las librerías que hagan falta porque estamos agregando elementos, ¿no? Entonces, esta va a ser como mi tipo... Bueno, no, un tipo. Va a ser una lista que va a contener todos los alumnos que voy a manejar. Por ahora, solamente la voy a cargar y le voy a asignar los valores, ¿ok? Pero, cuando yo quiera crear uno más, entonces también tengo que modificar esta lista. Cuando quiera actualizar la información, también tengo que modificar la información en esta lista, ¿sí? Bien. Por ahora, vamos a hacer la devolución de la lista de alumnos. Entonces, para que esto funcione, para que yo pueda realmente hacer eso, necesito crear, entonces, una clase que les comentaba, que esa clase me deje hacer todas las operaciones con la base de datos. Entonces, bueno, ustedes le pueden poner el nombre que consideren. Yo le puse útil BD como refiriéndome a utilerías de base de datos. Le pueden poner operaciones de base de datos o conexión con la base de datos, como ustedes consideren. Pero esta, esta es una clase normal que lo que va a realizar es que ustedes van a poner métodos que van a hacer las, pues, la recuperación de información o la escritura, etc. Entonces, aquí voy a hacer un método público que no devuelva nada, que me permita, hagan de cuenta, lo primero que yo necesito hacer aquí es obtener la lista de alumnos. Sí, cuando a mí me hagan un get, un get general, un get normal, yo necesito obtener la lista de alumnos. Entonces, para hacer eso, aquí no lo tengo, aquí, para poder obtener la lista de alumnos, pues, necesito cargarla. ¿Cómo la voy a cargar? Pues, yo aquí debo de poner en esta parte de este método que voy a poner que lista alumnos es igual a qué. O sea, aquí voy a hacer esa carga, ¿ok? Entonces, en útil BD, lo primero que voy a hacer es un método que me permita leer, obtener la lista de alumnos, ¿ok? Entonces, aquí, este, bueno, le voy a poner carga, lista, alumnos. Ahora, esto significa, esta no me va a devolver un void, perdón, este me va a devolver un map. El map que estoy definiendo, si ustedes se fijaron aquí, el mapa es un mapa de string con alumnos, ¿sí? Este mapa de string con alumnos que voy a usar es porque en el string lo que voy a poner es la matrícula. El identificador único que voy a usar para mapear cada alumno con su registro en esta lista, pues, va a ser precisamente una, la matrícula que es un string. Entonces, este método va a devolver un mapa de cadenas con alumnos, ¿ok? Y para ello, pues, hay que crearla. Aquí hay que poner que una definición de un mapa, igual que como lo tengo acá, voy a construirlo. Construyo un mapa de alumnos. Ahí está. Ahora, este, pues, le voy a poner nada más que se llame lista, por ejemplo, ¿no? Y esta lista voy a devolverla. Voy a poner aquí el return lista, ¿ok? Entonces, ahí está. Esta es la primera parte. Ahora, una vez que yo ya tengo esto, que me, a ver qué dice, make lista final. No, así. Este, estas son las definiciones, ¿no? Que yo necesito. Bueno, después de haber creado toda la estructura de devolución, este no le voy a poner que sea ni privado ni estático. Esta parte no es necesaria. Es aquí de forma muy interna, como lo voy a devolver. Una vez que ya hice esto, de crear el mapa que voy a devolver, entonces, tengo que hacer la conexión. Y aquí, pues, nuevamente voy a hacer esto. Voy a establecer con el try y el catch. Hasta el catch. Voy a hacer una conexión para recuperar toda esta información desde la base de datos. Entonces, esta clase me va a servir para que yo me conecte a la base de datos. Y ya que me conecto a la base de datos, recupere la información. Y esa información la voy a poner en donde? En la lista. Esta lista. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Primero voy a corregir este que le falta un, este, cacheo de excepción. Ahí está, es este, el class not found exception. Luego está la conexión precisamente a la base de datos que ya vimos que sí, sí funciona. Luego, bueno, pues, este es un letrero. Se crea un statement. Y con el select, todo desde la tabla de alumnos, entonces, obtengo todos los resultados. Y aquí está matrícula, nombre, edad y género. Bien, lo que yo necesito hacer en este punto es agregar cada uno de estos alumnos en el mapa. Sin embargo, el mapa, pues, está especial, ¿no? Aquí voy a hacer primero un alumno a partir de estos datos que ya estoy leyendo. Yo esto lo leo de la base de datos. La matrícula, el nombre, la edad y el género. Entonces, aquí con alu, voy a hacer un new, alumno. Y este alumno, pues, le voy a poner matrícula, nombre, edad y género. Como un objeto nuevo de esta clase. Y luego, en el mapa, que se llama lista, voy a usar el método put, que me permite precisamente establecer un valor para cada, para las posiciones del mapa. Y en el primero voy a poner la matrícula. Y en el segundo, el objeto alumno, que acabo de crear. Entonces, con este voy a ir agregando a mi lista, pues, alumnos, ¿no? Que alumnos, los que vienen desde la base de datos, los voy a poner en esta lista. Entonces, bueno, ahí está el método simplemente devuelve la lista, el mapa ya creado. Y con eso, por ahora, es suficiente para que yo pueda cargar los datos en esa lista y luego mostrarlos, ¿no? Porque tengo que devolverlos. Entonces, aquí que sigue, pues, que mi método get, que tengo aquí, en el poner esto más, más abajo, que este método get lea la información que viene desde esta librería, ¿sí? Bueno, desde esta, desde esta clase. Entonces, voy a hacer una referencia a la clase. La clase se llama útil bd. Pues, le pongo útil es igual a un new útil bd. Y con eso, bueno, ya estoy creando una instancia de esa clase. Y desde aquí, en lista de alumnos, yo voy a llamar a útil punto, esta que se llama, cargar lista alumnos. Y lo que voy a devolver, porque este get devuelve un string, ¿no? En texto de HTML, lo que voy a devolver es con el return, devuelvo exactamente la lista alumnos.tustring, ¿ok? La cadena que me genera esta colección con todo su contenido. Eso es lo que hace este método get. Ahora, vamos a agregar de una vez el otro método. Ay, aquí hay un, este, un catch que debemos agregar. Esta del class not found. Ok, ahí está. Entonces, aquí voy a agregar otro método, el método get, que es especial para que, si yo doy un identificador, con ese identificador, yo pueda leer el valor del alumno e imprimir ese dato. Entonces, voy a traérmelo de aquí, que ya lo tengo. Con este get, ahorita le voy a hacer un cambio, porque si tiene un pequeño detalle que debo de arreglar aquí. Este get lleva aquí un ID, ¿ok? Entonces, este ID no va a ser ID. De hecho, es una matrícula. Aquí voy a poner que el parámetro sea matrícula. Y este, y la matrícula no es de tipo entera, ¿verdad? La matrícula es de tipo string. Y luego, aquí, para leer al alumno, pues, voy a leerlo a partir de la matrícula. Pues, esta matrícula que se me está proporcionando, con eso yo voy a obtener exactamente el objeto alumno. Una vez que tengo el objeto alumno, devuelvo ese alumno, tu string, ¿no? Con el método que ya tenemos. Bien. Entonces, aquí, como podrán ver, ya tengo el recurso para alumno, con el pad alumno. Tengo también la carga, no voy a decir, la declaración de la lista de alumnos, que va a ser un mapa que va a correlacionar cada clave del alumno con el objeto alumno, ¿ok? Y luego, en esta parte, pues, están un método get, cuyo resultado lo va a devolver en texto, HTML, y otro método get, que lleva una matrícula y va con texto en HTML. Entonces, vamos a probarlo. Este de abajo, ahorita no vamos a hacer nada con él. Y vamos a probar que esto funcione, ¿no? Bueno, para comenzar, primero, debo de hacer el deploy de mi aplicación. Con este deploy, pues, primero verifico que esta aplicación web se pueda levantar en el servidor de web. Y luego, ya que ya tengamos el deploy, pues, hay que ver cómo vamos a probar los servicios. Aquí, en esta carpetita de Resolve Web Services, aparece el alumno resource que acabamos de hacer, ¿ok? Entonces, aquí, vean, en el test resource URI, pues, ya me manda a la prueba, ¿no? Este es el servicio, esta es la petición de este servicio que va a sacar a cada alumno su matrícula. Ahora, tenemos dos alumnos, vean, está la matrícula y luego se repite porque, bueno, cada objeto de alumno tiene la matrícula. Este es la matrícula y la matrícula, ¿ok? Lo que, bueno, aquí es, esta es la forma como sale en la pantalla, ¿no? Obviamente, esto, pues, podemos hacer lo que se vea más bonito, pero por ahora solamente quiero, este, que probemos esto. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando yo pido un método, probar un método, específicamente el de la matrícula, ¿ok? El de la matrícula. Entonces, voy a pedir con este mismo pad una matrícula. Vamos a probarlo aquí. Y vemos, ahí está. Con la matrícula yo puedo obtener este, el, los datos, ¿no? Los datos del alumno que, pues, cuya matrícula es esta, ¿no? Entonces, este es la, estos son los dos primeros servicios. Ahora, esto, fíjense, voy a insertar otro registro más en la base de datos para ver, bueno, y esto funcionará si yo hago, añado, más, más registros, ¿no? Voy a poner otro nombre. Y otro más, ¿no? Para hacer la prueba de que esto realmente funcione. Y este le voy a poner masculino. Ahí está. Ok, entonces, ahora tengo cuatro. Vamos a ver, aquí, yo me regreso y voy a actualizar. Y vean, ahí están otros. Está Pedro Torres y está Jimena Pérez, los que acabo de agregar. Entonces, cada vez que yo agregue algún otro, pues, aquí van a estar, yo puedo estar simplemente actualizando. Y aquí en el alumno, por ejemplo, en, en esta parte de, de, para pedir por matrícula, pues, puedo pedir otra matrícula, ¿no? Por ejemplo, de estas que acabo de agregar. Aquí está esta matrícula. Y ahí va los datos de este, que, de esta alumna que acabo de agregar. Entonces, esta es la forma como nosotros, de una forma muy sencilla, podemos estar haciendo consultas. Entonces, este pad, ustedes lo podrían cambiar y podrían manejar otros datos. Sin embargo, si lo hacen por el nombre, nada más el tema del nombre es que puede haber varios con el mismo nombre. Si lo hacen con los datos, por ejemplo, de la edad, es obvio que pueden repetirse. Entonces, lo único es que tienen que estar preparados para generar un resultado que sea una colección, como es en este caso, que hay una lista de alumnos, ¿ok? Entonces, bien, con eso tenemos hasta aquí lo que es levantar un servicio tipo REST para consulta, ¿ok? Nos hace falta ver todas las demás operaciones, como son actualizaciones, crear nuevos alumnos y también eliminar. Pero antes de eso, vamos a probar un cliente para este servicio, ¿no? Que ya tenemos levantado. Entonces, voy aquí a abrir un proyecto para clientes, que estos que hemos estado haciendo. Y en este, bueno, pues les voy a mostrar un cliente para esta aplicación, para este servicio. Es este. Para ser un cliente, yo lo único que hice, como tengo este proyecto de puros clientes, bueno, pues ahí tengo varios clientes, ¿no? Pero aquí lo que se hace es crear un nuevo REST full Java client. Este es un REST full Java client. Pues se le pone, ¿no? Algún nombre. Cliente. Consulta. Alumnos. ¿No? Por ejemplo. Lo pongo en el paquete. Y vean aquí, yo le especifico que es a partir de un proyecto. Pon el Browse. Yo me voy a ir a buscar el servicio REST alumno. Servicio REST alumnos. Que tiene este recurso. Entonces, este recurso yo ya lo puedo usar. Y con eso me crea la referencia, ¿no? Para este servicio. Vean, aquí está. Servicio REST alumnos. Web resources. Este es el, como el grupper que siempre me genera cuando voy a ser un cliente de un servicio REST. Y específicamente para que yo lo use, pues, tengo que crear una clase desde la cual llama, llamo a este, ¿no? El cliente consulta alumno. Entonces, voy a cerrar este para hacer esto. Entonces, bueno, pues, voy a hacer aquí como un tester o una prueba con un método main. Le voy a poner test cliente alumnos. Y también va a ir en el paquete. Este cliente básicamente va a consistir de un main. Y dentro de este main, pues, voy a hacer uso de este grupper. Entonces, creo el método main. Ahí está. Y dentro de este método main, siempre que hacemos un cliente, nos da la sugerencia, ¿no? De cómo lo podemos usar para que simplemente obtengamos una respuesta, usemos lo que el cliente ofrece. Y de ahí, hacer el despliegue, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a traerme este ejemplito que ya tengo aquí. Y vamos a hacerlo aquí, ¿no? En este test cliente. Básicamente, lo que hacemos es crear un objeto cliente. Bien, esta es la misma librería de JAX-RS que hemos estado usando. El target, por supuesto, el target aquí es distinto. Este target es servicio REST alumnos. Servicio REST alumnos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver esto. Servicio REST alumnos. Y web resources. ¿Ok? Porque toda esta URL es la forma, el target es servicio REST alumnos. Web resources. Y luego va alumno. Y estas, pues, ya son las variantes, ¿no? Entonces, voy a poner aquí alumno. Ese es lo que seguiría. Y lo que yo espero que me devuelva, pues, es texto en HTML. Porque aquí, bueno, pues, yo ya sé que este alumno resource responde en texto HTML. Entonces, aquí, en mi cliente alumnos, le pido lo mismo. Voy a utilizar el GET para hacer una invocación. E imprimo simplemente lo que me devuelva. Entonces, lo guardo. Lo ejecuto. Este es un programa separado. ¿Ok? Y, bueno, ahí está el resultado que yo obtengo. Este es un tipo de respuesta. Es correcto porque dice que es el 200. ¿Ok? Que dice que sí me está devolviendo esto que estoy pidiendo. Y, bueno, por ahora, así lo vamos a dejar. Ya para poder parsear, para poder hacer otras cosas, tendríamos que agregarlas. Vamos a probar nada más el otro método, que es agregando una matrícula, ¿no? La matrícula. A ver qué pasa. Entonces, vemos si hay una devolución. Pues, sí, también me responde si es correcto. Nada más lo que hace falta es poder parsear el resultado, ¿no? El resultado aquí, pues, no me está saliendo bien. Nada más que necesito yo ese resultado, ponerlo en algún tipo, en algún formato, poder trabajar con eso. ¿Ok? Pero...